¿Encuentra grandes diferencias entre las universidades españolas y chilenas? ¿Cuál es su labor ahora mismo en Chile? Existen diferencias en cuanto a la parte que a mí me compete en temas de investigación. La universidad chilena, ya no solo la república a través de los organismos pertinentes, sino también la universidad invierte muchísimo en investigación, pero porque su realidad es diferente. Ellos tienen que acreditar cada cierto tiempo, cada cuatro o cinco años, y la manera de acreditarse es a través de sus investigadores, ya sean pre, post, iniciación, regular. Y mis funciones allá son, porque me gané en el 2018, o sea, este año, un proyecto de postdoctorado que le ofrece Fondesit, que es el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología de Desarrollo, y es de Historia del Arte y es un proyecto postdoctorado sobre las relaciones artísticas entre América Latina y Canarias en la Universidad Adolfo Ibañez, que es la que me patrocina en Santiago de Chile. ¿Cuáles son sus proyectos actualmente en Chile? Pues actualmente, lo que pasa es que no es solo en Chile, porque Chile te pide que para desarrollar el proyecto postdoc salgas, o sea, es decir, aunque seas chileno o no seas chilena, eres como una especie de embajador de Chile. Donde quiera que vas, llevas el nombre de Chile contigo y la universidad que te patrocina. Entonces, ahora mismo, después de haber pasado por Rumanía a dar una conferencia sobre censura y arte y haber pasado por aquí los coloquios y la sesión plenaria de hoy, paso por Madrid el día 3 para mirar unos papeles sobre la Inquisición con el Cristo de Tacoronte, y el día 6 vuelvo a Chile. Y en Chile voy a estar unos meses, continúo con las investigaciones, voy a estar con el tema de la periferia al centro, viendo el tema del patrimonio chileno colonial de los siglos XVII y XVIII, viendo cuestiones de estética colonial en el patrimonio chileno, y en el mes de enero me voy de estancia internacional dos meses a México, luego volveré a Chile y comenzaré con la docencia en la universidad. Pero realmente el postdoctorado es investigar, investigar e investigar, no hay de otra, es publicar tanto capítulos de libros, actas de congreso, libros, de todo. O sea, es producir, porque Chile ha asumido, y esa es otra de las grandes diferencias con España y con la universidad española, que la investigación está en la base de las riquezas de las naciones.